y alguien que también hace las dos cosas y lo hace muy bien porque ella canta, baila y actúa como nadie. Es consentida de la comedia musical. Está con nosotros Kika Edgar. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Qué guapísima! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¿Cómo estás? ¡Tractinas, Kika! ¡Qué emoción verla! Fue tu cumpleaños el 9 de enero. ¡Felicidades! ¡Somos caprichornio! ¡Ay, sí! ¡Caprichornio! En el proceso demuestra una actitud fuerte, integrada y... ¡Vamos hasta la cima los caprichornios! Nuestro tema de hoy es ser ama de casa o ser profesionista. Tú haces las dos cosas y las haces muy bien y te has sabido organizar. ¿Cómo te la cuentan nuestra experiencia? Híjole, pues yo creo que todas las mujeres tenemos, ya sabes, cada uno de sus tips y la gente la cual nos puede ayudar, la que no. En mi caso, estoy en la Ciudad de México hace 18 años, 19 años aproximadamente, y pues no tengo ni papás. Mis papás ya murieron. Mi esposo, pues también sus papás no viven aquí en la ciudad. No tenemos a nadie en realidad de familia donde le podríamos haber dejado a nuestra... Apoyarse en ellos. ...a nuestra hija. Sin embargo, hay unas preciosas y amorosas personas que siempre nos han apoyado, que son las nanitas. Entonces, este, Mari Carmen le mando un beso. Sí, beso a ella. Oye, se le pone un altar, se le pone un altar. Son ángeles. Son ángeles. Son ángeles. Son ángeles. Sí, y este, y bueno, yo creo que la forma en como nosotros nos organizamos es básicamente eso, poner las prioridades, que es lo necesario, digo, también tenemos que trabajar. Yo en mi caso también empecé a trabajar muy chiquita, de chavita, siempre me inculcaron eso. Yo, mi marido de igual manera, entonces creo que hay una manera fácil de organizarse. Gracias. 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 Gracias.